Buenas tardes, estimados alumnos. De vuelta continuamos con las actividades y videos del Taller de Prácticas Profesionales. En este caso vamos a charlar con un joven profesional, Camilo Fernández. Él trabaja como veterinario en un frigorífico de aves de Concepción del Uruguay. Ahora vamos a charlar con él sobre su trayecto profesional y nos va a contar algunas particularidades. Hola, ¿cómo estás Camilo? Hola, ¿cómo estás Javier? ¿Todo bien? Te agradezco muchísimo que nos ayudes en esta nueva etapa de esta forma de transmitir y tratar de llegar a nuestros estudiantes con trayectos profesionales significativos. Bueno Camilo, contame. Yo sé que sos egresado de la Facultad de Ciencia Veterinaria de Esperanza y actualmente a qué te dedicas y qué haces en tu trabajo, en tu labor profesional. Bien, sí, como bien decís me recibí en Esperanza, me recibí a fines de 2018, poquito tiempo después empecé a trabajar en mi trabajo actual. Soy en este momento encargado o jefe de calidad en un frigorífico de aves, que es del grupo de Granja Tres Arroyos, acá en Concepción del Uruguay. Muy bien. Yo como encargado de calidad... Sí, no te disculpas, no te voy a interrumpir. Bien. Soy encargado de llevar a cabo los procedimientos, todos los controles, cómo elaborar las medidas para asegurar lo que es la calidad del producto, la inocuidad y la legalidad. O sea, que sean productos legales, auténticos. Bien. Trabajás... Tal vez en algún momento escucharon hablar de lo que es director técnico veterinario para frigoríficos de aves, bueno, la figura es prácticamente la misma. Ah, muy bien. Trabajás a la par de lo que sería el veterinario de CENASA. Exacto. Lo que es el veterinario de CENASA responde a CENASA, ¿no es cierto? Que es como el ente regulador, responde a lo que es el Estado. Yo soy empleado del frigorífico y respondo a los intereses del frigorífico para cuestiones de lo que es defender auditoría, habilitar exportación y demás. Muy bien. Interesante trabajo. Bueno, Camilo, contame, ¿cómo fue tu vida para contarle a los chicos de la veterinaria de Corrientes? ¿Cómo fue tu transitar por la carrera en Esperanza? ¿Cómo fue tu finalizar la carrera y cómo empezaste a transitar la vida profesional? Muy agitado todo eso. No, bien, es una carrera muy linda. Empecé, como tal vez la mayoría, o empiezan veterinaria porque se quieren dedicar a pequeños animales o a grandes animales. Yo en mi caso, desde muy chico, quería dedicarme a la clínica de pequeños. Terminé la secundaria, empecé en la facultad, empecé a avanzar en la facultad y me di cuenta que eso no era lo que quería. Lo bueno de la veterinaria es que tiene muchísimas posibilidades. El título de veterinario te habilita a hacer un montón de cosas muy distintas. Entonces, en parte de la carrera, me metí a grupos de estudio dirigido, me empezó a llamar mucho la atención la fauna, mucho la atención la investigación. Me metí en muchos grupos. Fui a cripto en parasitología. Bueno, y ahí uno empieza a ver por ahí otras facetas de la veterinaria. Más de lo clásico, digamos. Me empezó a llamar, como te decía, mucho la atención en un primer momento la fauna y la investigación. En ese momento, ya habiendo desaparecido mi intención por la clínica de pequeños, dije, bueno, me gustaría hacer investigación, trabajar para Colicedo o un organismo similar. Y... Con el tiempo, ya más al final de la carrera, fue desapareciendo un poco. Nosotros en Esperanza tenemos tres orientaciones. Ya al final de la carrera, las materias optativas son de lo que es salud animal, producción animal o salud pública. Yo opté por salud pública, hacía bastante tiempo que estaba interesado en eso. Y bueno, me enganché bastante con lo que es lo que es inocuidad. Y me pareció una opción bastante buena para poder recibirme. El último año de carrera hice las guardias ya. Son obligatorias las prácticas profesionales en pequeños y en grandes animales. Hice último la de grandes animales y saqué un par de materias y me recibí como muy de golpe. Estaba muy tapado de actividades y de repente me recibí. ¿Y te quedaste ahí? En la vida. Más o menos así. No tuve mucho tiempo de planear qué hacer después de recibirme. Mirá vos, ¿y tu primer trabajo fue ya entrar al frigorífico o tuviste otras opciones laborales antes? Ese fue mi primer trabajo. ¿Y cómo fue que te quedaste al frigorífico? Bien, yo me recibí y yo estaba trabajando, tenía una beca, trabajo en el hospital de pequeños animales de la facultad y también trabajaba en un bar. Y bueno, dije, me recibo, ahora descanso, porque estaba estudiando muchísimo. Descanso, no sé, dos o tres semanas, después armo mi currículum, empiezo, empiezo a mandar a ver qué sale. Y una amiga me mandó una captura de pantalla de Facebook, de una amiga que vive acá en Concepción del Uruguay, de que necesitaban un veterinario con o sin experiencia, eso ya era re importante, para trabajar en industria de alimentos. No tenía nada que perder, mandé el currículum, viajé a Concepción, a donde estoy ahora. Hice la entrevista, me dijeron, bueno sí, nosotros cualquier cosa te avisamos. Yo di por hecho de que no me iban a llamar, pero yo lo vi como, dije, bueno, es mi primera entrevista laboral y ya me sirve. Cuando vaya la segunda voy a estar mejor preparado, la tercera, etcétera. Volví a Esperanza y al día siguiente ya me llamaron, me dicen, bueno sí, te quedaste, te tomamos, pero con la condición de que empieces la semana que viene. Tuve que organizar muchísimas cosas y me vine a Concepción con una mochila y la notu. Y las ganas. Y las ganas. Sí, conseguí una pensión un par de días antes y acá estoy. Armar toda una vida nueva. Es espectacular tu suerte o será parte del proceso de que tenemos los veterinarios que sabemos vender bien la profesión, pero son pocos los veterinarios que yo escucho, por lo menos historias de entrevista laboral para veterinarios. Son muy pocas, casi. Ahora se están haciendo más frecuentemente, pero antes no era tan común una entrevista laboral. Ahora es más común, pero antes no era tan así. Así que muy linda tu historia. te cuento, te consulto, tenés dos años de egresado, ya estás trabajando en un trabajo que muchos veterinarios la verdad que no lo ven rápidamente, estás a cargo de personas y estás a cargo de procesos importantes dentro de una fábrica de alimentos, digámoslo así. Así que por tu firma, por tu responsabilidad, quedan muchas, muchas, muchas cuestiones puntuales de lo que es la inocuidad, la calidad y tu responsabilidad tanto penal como civil sobre todo lo que es el proceso de producción. ¿Cómo tomas esto? ¿Cómo siguió tu proceso desde que empezaste a trabajar con el tema de la formación y cómo llevas adelante tu actividad? Bueno, a ver, en un primer momento, uno en la facultad se prepara para un montón de cosas, pero hay cuestiones para las cuales uno no se puede preparar, no hay forma de que te preparan. Para tener jefe no te van a preparar nunca en la facultad, para tener gente a cargo tampoco. Y para manejar nuevas experiencias, qué sé yo, eso es algo muy personal también. Más, yo creo que hoy día, yo este lo considero mi primer trabajo, me gusta mi trabajo, pero lo considero mi primer trabajo. Y, o sea, me refiero a que no es mi intención de que jubilarme de esto. Pero yo creo que lo más importante que hasta el momento he aprendido, más allá de lo que es el conocimiento técnico, es toda la experiencia de aprender a trabajar con personas, a lidiar con un jefe, con gente a cargo, y esas cuestiones más interpersonales, más que lo que es conocimiento técnico, netamente. Entiendo. Bien, y respecto a lo que es esas cuestiones, esas competencias, hay un montón de cosas que uno no sabe. Yo estudié, tuve salud pública, bromatología, hice la orientación salud pública. Hay un montón de cosas para las cuales uno no está preparado, uno no conoce. Cuestiones de legislación, uno no sabe. A mí me pasó, o sea, más gracioso todavía. No sabía bien cuál iba a ser mi rol en el frigorífico. Porque me dijeron, bueno, vos vas a formar parte de calidad. Bien, yo no estaba del todo seguro cuáles eran las actividades de calidad. De repente, pocos meses después, quedé como encargado de calidad. Y ahí, fue más o menos lo mismo, pero... Cienes pasaban por mí. Y hoy día estoy ligando mucho mejor con eso. Creo que estoy mucho más firme en el trabajo y demás. Y te pregunto, por supuesto que todo eso que te faltaba, lo que son las relaciones interpersonales es una cuestión experiencial, pero lo que es la parte legislativa, lo que son las partes de los procesos de calidad, todo eso, tuviste que continuar con tu proceso de formación. O sea, seguís leyendo, seguís estudiando, seguís... Eso constantemente. Imaginate los primeros meses, yo volvía de trabajar y muchas veces me ponía a estudiar, me ponía a leer en casa. Porque si no, uno no puede responder correctamente a los problemas que se van dando en el día a día de la planta. Me imagino. Eso seguro. Hoy día también en la empresa en la que estoy incentiva mucho la formación, así que hay cursos, hablo con la empresa, me dejan ir, me pagan cursos, cuestiones así. Eso es muy bueno. Sí, aparte es una empresa grande, no es una empresa familiar propiamente hecha. No, claro. Bueno, y en esto ya como para ir cerrando, la verdad que me pone muy contento escuchar esta historia puntualmente a la tuya, Camilo. Pero para ir cerrando y la verdad que los chicos están recién, no sé, son más cercanos a buena edad. ¿Cómo ves vos el egreso y qué consejo le puede dar a los futuros colegas que están apuntos para recibirse y que tienen que enfrentar esta decisión de trabajar y empezar a ejercer la profesión que eligieron? Y que hay que enfrentarlo. No hay muchas otras opciones. No, lo que sí recomiendo, a mí me pasó que, como conté un poquito, en cierta etapa de la carrera, es como que empecé a buscar muchas posibilidades, así que me metí en muchos grupos y me metí en muchas cátedras y cuestiones así. Porque yo, o sea, mi hipótesis y por lo que se habla entre estudiantes y qué sé yo, uno se tiene que preparar mucho para después recibirse y ahí ya empezar como un gran profesional. Y no sé si eso existe realmente. Yo hoy, si volviera a empezar la carrera, dedicaría mucho menos tiempo a eso y más tiempo a las materias que son obligatorias. A ir atravesando la carrera, aprender lo mayor posible de las materias, pero a recibirme lo antes posible. Eso seguro, porque creo que uno siempre va a salir bastante crudo de la facultad. Sí, podríamos coincidir, entonces, que más que buscar más información, más conocimiento, lo que uno busca cuando se relaciona es más campo laboral, más visión de lo que puede ser nuestro futuro laboral. Más que, por ahí, aprender más cosas. Tal cual, tal cual. Sí, sí está muy bueno para uno saber qué quiere hacer, qué le gusta, qué no. Las cuestiones de pasantías, de formar parte, pero... Hacerlo como para uno ver si es lo suyo o no. Exacto. No... No dedicarle demasiado tiempo a esas cosas. Para volver a tener... A menos que quiera ser docente. Bueno, ahí ya es otro tema, pero... Ahí ya es otro tema. Si uno tiene otras intenciones, decir, bueno, quiero empezar a armar mi currículum ya. Bueno, eso ya es otro camino. Que, en ese caso, sí serviría mucho. Ah. Pero... Digo lo que... Lo que yo haría de mi experiencia. Después cada uno decide... A cada uno le funcionan cosas distintas. No, no. Te cuento. Ya hemos hecho varias entrevistas, grabamos varias entrevistas, y lo interesante es que no hay un consejo único. El único consejo o la única realidad que todos los colegas te dan es que salir de la facultad y el proceso de formación es continuo, nunca parás. Lo vas a hacer formalmente dentro de un posgrado o lo vas a hacer informalmente agarrando un libro, pero nunca vas a dejar de estudiar. Sí, no existe. Lo único que te prepara es para estudiar. Lo demás lo tenés que ir aprendiendo, lo vas aprendiendo en el proceso. Camilo, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu participación. La verdad que me pone contento ver gente joven con ganas de dar su testimonio y que la verdad que es riquísimo. Mucho verano es cortito, pero es muy rico como para profundizar más en él. Desde la Cátedra, desde la Asignatura de Taller de Prácticas Profesionales de la Facultad de Línea, te agradecemos muchísimo. Gracias a vos por la invitación. Y esperamos contarte presencialmente para la próxima charla que podamos tener. Si la pandemia nos lo permite. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos.